Entre las estadísticas más importantes que se toman en cuenta en el béisbol en la actualidad está la de OPS y OBP. Conjuntamente con la de la Slugin nos dan más o menos una apreciación de cómo es el desempeño de un jugador en la caja de bateo. De esas estadísticas estaremos conversando en nuestro programa de hoy de béisbol para principiantes de nuestro canal Notas de Béisbol. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. El béisbol es un deporte en el cual se utilizan mucho las estadísticas. Se han diseñado distintas formas de calcular el desempeño de un jugador, tanto a la defensiva como a la ofensiva, como en el caso de los pitchers, encima del montículo. Con esto se quiere apreciar el desempeño que han tenido los jugadores en las distintas dimensiones del juego. Hay algunas estadísticas que son de modo absoluto, acumulativo, como el número de hits, dobles, triples, honrones, cajeras empujadas, cajeras anotadas, etcétera. Pero hay otras que también son de punto de vista de proporcionalidad o de porcentaje, que es lo que tratan de determinar el número de veces que se presenta determinada situación o el promedio de bases que puede alcanzar un jugador. La estadística, digamos, más común que uno puede utilizar para el tema de determinar, en el caso de los bateadores, cuál es el desempeño de su bateo, es lo que llaman el promedio de bateo, el averaje, que no es más que dividir el número de hits que conecta el bateador entre el número de turnos al bate que consumió cada jugador. Eso nos da un promedio que normalmente es un número decimal y se toman los primeros tres decimales con los cuales da el promedio. siempre se ha considerado que un bateador que batea alrededor de 300, es decir, 0.300 o lo que es lo mismo, el 30% de sus batazos los conecta de hits, se entiende que es un jugador muy bueno, un jugador de calidad y ese es uno de los parámetros con los cuales se mide el desempeño de un bateador con el madero. Sin embargo, en la medida que fue evolucionando el deporte, se fueron agregando y inventando nuevas formas de medir el bateo en toda su dimensión, puesto que el averaje, que como dijimos, fue la, digamos, una de las primeras formas de calcular el desempeño de un bateador, simplemente mide fundamentalmente el contacto, nos determina la manera, las veces en las cuales un bateador puede conectar de hit, es decir, de manera limpia, sin que implique un error por parte de los jugadores que están a la defensa, dentro del número de turnos que considera. Pero dijeron algunos autores, ya va, ¿cómo diferencio yo el que batea de contacto con respecto al que batea de poder? Es decir, que tiene batazos de largo alcance. También, con el averimiento de la sabermetría, ha habido autores que han defendido la tesis que un boleto es algo similar que un sencillo y la estadística del averaje no toma en cuenta los boletos. Entonces, si queremos nosotros tomar todas las dimensiones de manera más amplia en cuanto al bateo, hay que tomar las veces en las cuales el bateador se puede envasar, dándole quizás el mismo peso a lo que tenga un boleto en relación a lo que tenga un sencillo. De esta forma, entonces, nacieron nuevas estadísticas que, complementadas con las tradicionales, como la del averaje, dan una mayor certidumbre sobre el bateo que tienen los jugadores, para, de esta forma, poder determinar que si el jugador batea eficientemente ante determinado lanzador, en determinado campo, con determinadas condiciones, en fin, diseccionando las distintas estadísticas que se utilizan según las diferentes situaciones de juego. En el programa de hoy, nosotros vamos a dedicarnos a tratar de explicarles a ustedes tres estadísticas ofensivas que se utilizan ahora con bastante frecuencia en el béisbol de las Grandes Ligas. Nos referimos al OBP, al Sluggen y al OPS. Estas estadísticas miden probabilidades en las que se presenta algo. Estiman el porcentaje en lo que se presenta en determinada situación o el promedio que tiene un jugador en determinado tipo de actividad. No son como las acumulativas, como dijimos, hit, dobles, paragulares, en las que se van sumando las distintas veces que un jugador conecta un hit o conecta un batazo de dos bases o conecta un cuadrangular o se poncha o una base por bola consigue, etc. Esos son números que simplemente van acumulando y son un número que no, siempre es ascendente. En la medida que voy teniendo más hit, el jugador va subiendo ese número. Y si tiene 10 hit, después tiene 20, después tiene 30, en fin. El número simplemente es hacia adelante. Un número que va acumulando en las veces en las cuales se conecta un imparable, por ejemplo. Las estadísticas que vamos a desarrollar en el presente programa, lo que buscan son estadísticas que como son medición de probabilidades, de porcentaje, de promedio, pueden subir o bajar, dependiendo de las veces que se presenta la situación que se está midiendo. En primer término, vamos a hablar sobre la estadística de estas tres que tiene más antigüedad en el tiempo, que es el slugging. El slugging es una estadística que es similar en cuanto al cálculo del averaje, pero que toma en cuenta ciertos criterios adicionales al cálculo del promedio de bateo. Como el promedio de bateo, tiene como similitud que el denominador es el mismo, los turnos al bateo. Es importante apreciar el hecho de que no toda vez que se para un bateador en la caja de bateo, consuma un turno al bateo. Cada vez que se coloca en la caja de bateo, tiene una aparición. Y esa aparición, dependiendo del destino, dependiendo del resultado que se produzca, puede ser un turno oficial al bate o no. Me explico. Cuando un bateador se coloca en la caja de bateo y conecta un hit, o lo ponchan, o se envasa por error, se entiende que es un turno oficial al bateo. Y para los efectos del cálculo del slugging, se toma en cuenta dentro del denominador, dentro del divisor. Pero, por ejemplo, si el bateador se envasa por base por bolas, o lo golpea el lanzador, o falla por un sacrificio, por el cual ha sido ordenado por su manager, por un toque de bola, o un falla de sacrificio, no se considera que es un turno al bateo. Si es una aparición, porque el jugador estuvo en la caja de bateo, y hubo algún resultado específico de esa actuación que él estuvo en la caja de bateo, pero no es un turno al bate, porque se entiende que el resultado que dio pie a esa aparición no fue producto de un batazo limpio que él pudo haber generado que se convirtiera en un imparable. Heal, doble, triple, o cuadrangular. O que haya fallado, bien sea con un rolling o un fly, alguno de los jugadores del infil, o bien ponchándose. Entonces, es importante tener en cuenta este detalle. Todo turno oficial al bate es una aparición, pero no toda aparición es un turno al bate. Entonces, volviendo al tema que nos interesa en este momento del cálculo del slugging, el slugging, entonces, el denominador son los turnos al bate. ¿Y cuál es el numerador? ¿Ok? En cuando vimos el cálculo de aderaje, dijimos que todos los hits se calculaban, se tomaban en cuenta como el numerador y eran divididos entre el número de turnos al bate. Aquí también es algo similar, pero con la diferencia que se le da un valor distinto al tipo de imparable que consiguió el bateador, al tipo de hit que consiguió el bateador. Si el hit es un sencillo, es decir, que solamente alcanzó una base, se le da exactamente eso, una base. Si por el contrario su imparable fue un doble, es decir, que llegó hasta la segunda base, se le conceden dos bases. Y así mismo será con el triple, tres bases, y con el cuadrangular, cuatro bases. Es decir, el total de bases que consiga el bateador con sus imparables serán considerados como el numerador. Entonces, la fórmula básicamente establece que es, el numerador son los hit multiplicado por uno, más los dobles multiplicado por dos, más los triples multiplicado por tres, más los cuadrangulares multiplicado por cuatro, entre el número de turnos al bate. Otra forma fácil de hacerla es considerar el total de bases alcanzadas entre el total de turnos al bate. Con esto, entonces, va a arrojarse un número que normalmente es un número decimal con el cual puede determinar el slugging que tendría cualquier bateador. El número máximo que se puede conseguir en un slugging es cuatro mil. ¿Qué sería cuatro mil? Conseguir en un solo turno al bate un cuadrangular. Consigues cuatro bases, el cuadrangular son cuatro bases y está dividido entre un solo turno. Por lo tanto, el número más alto que teóricamente puede conseguirse por el slugging es cuatro mil. Pero en la práctica eso no pasa, porque la mayor parte de las veces que se toma un turno oficial se falla, se es realizado out por el equipo contrario. Ya dijimos cuando estuvimos analizando el tema del cálculo del bateo que cuando un bateador conecta para 300, es decir, exitosamente el 30% de sus batazos se considera que es muy bueno. Quiere decir que el 70% de las veces lo sacan out, falla cuando está bateando. Entonces, llevado esto al tema del slugging, en la práctica es imposible aspirar que una persona tenga un slugging de cuatro mil que es lo máximo. Pero sin embargo, el slugging puede ser un número que es obviamente mayor que el del averaje. ¿Por qué es mayor que el del averaje? Porque el averaje, como dijimos, cuenta igual a todos los hits, mientras que el slugging le da un peso diferente y mayor al hit en la medida que el hit consiga más bases. Entonces, cuando una persona consigue alrededor de 150 hits, probablemente entre esos hits haya dobles, triples y cuadrangulares que tienen un peso mayor que los sencillos. Entonces, tendrá 150 hits, pero probablemente tenga 200, 300 bases alcanzadas, lo que le da un slugging mayor. Un buen slugging se considera que es cuando supera alrededor de los 500 puntos o lo que es lo mismo, 0.500 o lo que he dicho de otra forma, que consigue una base cada dos turnos. Entonces, cuando un bateador puede lograr tener un slugging de 500, se entiende que es un jugador que tiene un buen slugging. Ustedes tienen slugging y el slugging no es a las personas que precisamente batean honrones. Bueno, tiene que ver con eso, porque teóricamente un honronero tiene mayores probabilidades de tener un slugging que un hiteador que solamente conecte hits o dobles, puesto que cada vez que conecte un honrón equivale a como si conectara cuatro hits. Entonces, es probable que un honronero tenga mayor slugging, aunque quizás menor promedio que otro tipo de bateador, puesto que cada vez que conecta un honron, para los efectos del cálculo del slugging, está aportando cuatro bases, mientras que si conecta un hit, solamente aporta una base. Entonces, por eso es que normalmente se asocia al slugging, y de hecho se dice slugger, a aquellos jugadores que tienen una alta capacidad para conectar cuadrangulares, lo que le beneficia en tener entonces un promedio de slugging bastante elevado. Para tener una idea de en qué consiste tener un buen slugging, es importante señalar que el jugador que tiene el mayor slugging en la historia de las grandes ligas es Babe Ruth, quien en sus 22 temporadas llegó a alcanzar un slugging de 690, es decir, que pudo conseguir cada 10 turnos alrededor casi de 7 bases. Y en una temporada el récord de las mayores lo tiene Jobs Gibson, que en 1937 pudo conseguir un extraordinario slugging de 974. Importante es acotar un detalle con respecto a este récord de slugging en una temporada. Jobs Gibson nunca jugó en las grandes ligas, jugó toda su carrera en las ligas negras, pero por decisión de las grandes ligas se considera que los récords de los jugadores que consiguieron en las ligas negras forman parte de los récords generales de las mayores. Por eso que Gibson tuvo esa, tiene ese privilegio de ser el jugador con el mayor slugging en una campaña. Si quitamos a los jugadores de las ligas negras, el jugador que tiene la temporada con el mayor slugging sería Barry Bones, quien en 2001 pudo conseguir un slugging de 863. Como ustedes pueden ver, normalmente es lícito asociar el hecho de que quien tiene un buen slugging es normalmente un jugador que conecta bastantes cuadrangulares. Pasemos ahora a ver dos estadísticas que son de una más reciente creación. Usted sabe que con el tema de la sabermetría hay un enfoque distinto con respecto a las estadísticas tradicionales y entre otras cosas consideran que el boleto es una herramienta que hay que utilizar y que tiene en la práctica los mismos efectos que tiene un sencillo. Por lo tanto, más que estar pendiente del promedio de bateo que tiene un bateador en el sentido de las oportunidades que conecta un hit en cada turno al bate, es más importante ver las veces en las que se envasa este mismo jugador, puesto que a fin y a cabo la filosofía del juego es anotar carreras y para poder anotar carreras en el juego es muy importante envasarse. La manera más probable que pueda uno anotar carreras estando en las bases, claro, se pueden anotar carreras conectando cuadrangulares y ahí no tiene por qué haber gente en base, pero la mayor parte de las carreras o una buena parte de las mismas se anotan siendo impulsados por un batazo del siguiente bateador a de los que están envasados. Entonces, es una filosofía bien importante para poder determinar la productividad de un jugador las veces en las cuales se envasa. Esto abre el abanico puesto que el jugador no solamente se envasa al conectar un imparable sino que también puede envasarse por otras vías. Se puede envasar por un boleto que reciba, se puede envasar por error, se puede envasar por interferencia, se puede envasar por siendo golpeado por el pitcher. Es decir, que existen maneras diferentes y adicionales a las tradicionales de envasarse vía un imparable, vía un hit. Entonces, el promedio de envasado lo que busca es determinar cuál es esa frecuencia con la cual un jugador se envasa más allá de haber conectado hit. Por supuesto que dentro de las formas de envasarse hay que considerarlos imparables, pero no son las únicas formas de envasarse. Entonces, para eso se creó una estadística que se identifica como OBP. ¿Qué significa OVP? ¿Qué significan esas siglas? Significa básicamente el promedio de envasarse, es decir, On Base Percentage. Esto, como les digo, involucra tomar en cuenta unas formas diferentes de envasarse a la que corresponde al imparable, al hit. La fórmula del OBP incluye, además de los imparables, que como dijimos, igual, similares alabraje, no importa el tipo imparable que sea, hit, doble, triples, on, ron, siempre será considerado como un imparable, pero se le suman los boletos que reciba y las veces en las cuales el bateador es golpeado por el pitcher. Entonces, el numerador será conformado por los hit, los boletos y los golpeados. Y el denominador, es decir, por lo que se divide este número que acabamos de comentar, incluye, por supuesto, los turnos al bate, pero también incluye otro tipo de apariciones adicionales al turno al bate. Nos referimos a los boletos, a los golpeados y a los sacrificios. Entonces, tenemos que el OBP va a tener la probabilidad de ser un número mayor que el averaje, puesto que va a tomar en cuenta en el numerador y en el denominador conceptos adicionales al averaje. De esta forma que el OBP siempre es un número que es un poco mayor que el del averaje. Claro, en la medida que el bateador tome pocos boletos o sea golpeado o no sea golpeado por el lanzador, se va a acercar más el OBP a el averaje. Pero en condiciones generales, el OBP puede ser alrededor de unos 100 puntos por encima o de una décima por encima de lo que pudiera ser el averaje. Se considera que un buen OBP es un bateador que consigue aproximadamente 400 de OBP o 0.400. Recordemos que siempre que es un decimal. Mantiendo más o menos esa constante de ser 100 puntos por encima que el promedio. Entonces, un jugador que se pueda envasar el 40% de las veces que se coloca en la caja de bateo, recuerden que estamos hablando de apariciones y no solamente de turnos, se entiende que es un jugador que tiene un buen OBP. ¿Verdad? Desde el punto de vista histórico, el jugador que ha tenido el OBP más alto en una temporada fue Barry Bones quien en el año 2004 consiguió un OBP de 609. Eso producto de que además de que era un bateador con buen promedio recibía muchas bases por bola que es uno de los elementos que se toma en cuenta para el cálculo de esta estadística. Y el OBP más alto que se ha conseguido en toda una carrera por parte de un jugador de grandes ligas pertenece a Ted William quien en su 19 temporada pudo acumular un OBP de 482. Imagínense eso. Ted William pudo envasarse prácticamente cada dos turnos se envasaba bien sea por imparable bien sea por boleto o golpeado por el pitcher como comentamos. Aquí la proporción de los 100 puntos no se cumplió sino que más bien tuvo mejores formas de envasarse Ted William tanto que su promedio que es muy bueno de 344 es dista en más de 100 puntos de su promedio de OBP que es de 482. Entonces volviendo al tema que nos atañe en esta conversación el OBP lo que busca es ampliar un poco la dimensión de que se considera según los aritmétricos más importante del béisbol en el punto de vista ofensivo que es envasarse es estar colocado en la base para ser después objeto de anotar una carrera. Finalmente la otra estadística que acabamos de revisar en este programa es el OPS que no es más que la suma del OBP y el SLU ¿Por qué hay esta propuesta? Porque lo que se quiere apreciar de esta forma es combinar dos dimensiones importantes de un jugador que está en la ofensiva las veces en las que puede envasarse más las veces en las que puede conectar de poder al tener una persona un jugador que pueda tener estadísticas elevadas en esas dos dimensiones del bateo probablemente será muy productivo para los intereses de su equipo. El cálculo aquí es bastante sencillo puesto que si tenemos definido el SLU y el OBP va a estar bastante fácil de calcular el OPS porque simplemente sumar las dos estadísticas previamente nombradas de forma tal que el OPS suma lo que consigas por SLU más lo que consigas por OBP de esta forma como el SLU digamos que se considera óptimo para un bateador es alrededor de 500 y el OBP que se considera bastante bueno para jugadores es alrededor de 400 estaríamos hablando con un OPS de alrededor de 900 se considera que es un muy buen jugador entonces cuando de aquí en adelante leamos o oigamos que un jugador tiene un OPS de 800 de 700 de 1000 podemos más o menos apreciar e interpretar si se trata de un jugador muy productivo o no puesto que si tiene un OPS que no supera los 500 los 600 puntos probablemente sea un jugador que no se envase demasiado y que no conecte con poder en cambio cuando estamos hablando de un jugador que tiene un OPS que está alrededor de los 1000 puntos estamos hablando de un jugador muy productivo para su equipo puesto que batea con poder y se envasa con frecuencia entonces de esta manera es importante tomar en cuenta cómo interpretamos nosotros las estadísticas que se utilizan actualmente en el Béisbol y en particular en el Béisbol de las Grandes Ligas en lo que se refiere a la estadística de OPS también tenemos quienes han sido los que lo han hecho mejor en una temporada y en toda su carrera en lo que se refiere a el OPS más elevado de una temporada tenemos que volver a la temporada mítica de 1937 de Josh Gibson en la cual pudo conseguir un OPS de 1474 como dijimos este es un récord conseguido en las Ligas Negras en lo que se refiere a el Béisbol contemporáneo en el Béisbol de la integración el récord para una temporada en lo que se refiere a OPS lo mantiene Barry Bonds quien en la temporada de 2002 consiguió un OPS de 1379 y a nivel de la estadística digamos para una carrera la marca está en poder de Babe Ruth quien en sus 22 temporadas en las que estuvo en las mayores pudo acumular un OPS de 1164 realmente impresionante los números con los cuales pudo retirarse Babe Ruth mucho más cuando dijimos que tener un OPS de 900 es ser considerado un jugador muy bueno y muy productivo para su equipo entonces imagínense terminar toda una carrera de 22 campañas con un OPS de 1164 bueno de esta manera quisimos compartir con ustedes las estadísticas que frecuentemente se oyen en una transmisión de béisbol o en un escrito o en un video y que quizás algunos de los que están viendo este programa no tenían digamos mayor conocimiento nos referimos al Slugin al OVP y al OPS yo creo que espero haber contribuido de alguna manera y que cuando ya ahora alguno de ustedes lea las estadísticas y vea estas siglas entienda que están calculando cuál es el propósito y también poder saber dependiendo del número que arrojen esas estadísticas una dimensión más exacta de cómo está teniendo un desempeño determinado jugador si les gustó el video le agradezco que por favor le den un like al mismo tiempo les agradezco a todos los que se han suscrito a nuestro canal Notas de Béisbol y a los que no lo han hecho aún suscríbanse y denle a la campanita para ser notificados de videos como el presente en la cual tratamos de compartir un poco el conocimiento en materia de béisbol y en particular en lo que se refiere al tema de las estadísticas espero de esta manera haber contribuido en algo en aclarar las dudas que puede haber habido sobre el cálculo del OVP del SLUG y del OPS soy Carlos Parramachao y estos son Notas de Béisbol hasta una nueva oportunidad Notas de Béisbol Notas de Béisbol